Ya no te veo en línea, ya no sé qué con tu vida Ya no sé de ti, si ando por ahí ¿Qué te pasa si éramos tú y yo? Almas gemelas en la recámara Él te engañó y el otro te humilló Baby no seas rígida, no seas mala Ay, ya no seas mala Ay, ya no seas mala Ay, ya no seas mala Salve la recámara Puede ser que todos metimos Pero sé que nos arrepentimos Si te fallé no es lo mismo Date cuenta que crecimos Véndame tu mano, nunca jamás seré en vano Juro que yo no he olvidado los besos que a ti te he dado Siempre quise darte todo lo que te mereces Amarte por siempre como niño inocente Ay, cómo podré olvidar Ese beso bajo la lluvia Que me cierran si es delito amar Pero tú ya no quieres confiar Por culpa de alguien más Que en su momento tomó mi lugar Cómo te explico que no soy igual Pero no quieres darme una oportunidad ¿Qué te pasa si éramos tú y yo? Almas gemelas en la recámara Él te engañó y el otro te humilló Baby no seas rígida, no seas mala Ay, ya no seas mala Ay, ya no seas mala Ay, ya no seas mala Salve la recámara Puede ser que todos metimos Pero sé que nos arrepentimos Si te fallé no es lo mismo Date cuenta que crecimos Si quieres podemos repetirlo Pero jamás decirlo Es un acto prohibido Jamás voy a negar Que aún te quiero y que no te puedo olvidar Me imagino tú y yo en la oscuridad Pensándonos despacio una vez más Como antes Cuando te iba a buscar Antes Cuando te iba a cantar Cuando no tenías nada Cuando no tenías nada Me supiste desapreciar Quiero ver de nuevo Lo que yo vi primero Aún siento los nervios Como en los viejos tiempos Y ya no te veo en línea Ya no sé qué con tu vida Ya no sé de ti Si ando por ahí ¿Qué te pasa si éramos tú y yo? Almas gemelas en la recámara Él te engañó y el otro te humilló Baby no seas rígida No seas mala Ay Ya no seas mala Ay Ya no seas mala Ay Ya no seas mala Solo en la recámara Ya no seas mala Ya no seas mala ¿Qué te pasa si éramos tú? Ya no seas mala Lo que yo vi primero Yo vi primero Esa la recámara